¿Qué onda todos? Aquí un nuevo video Ay, no manches ¿En serio? Bueno, oigan, es que empecé a hablar como siempre en este video Pero yo hablo bien con el tipo O es que me estoy sintiendo algo Bueno, aquí un nuevo video, como decía Estamos en la prueba de glomus Ya con mi supergrain de estos chicos al maestro Perdón por no poder publicar videos Pero es que... Es que he estado haciéndolo en la escuela O sea, la tarea es que este Y me traigo y también Porque pues... A veces le pasa algo a mi Playstation De que no se conecta al modem Y eso no me deja publicar los videos ni grabar Bueno, sí grabar, pero no publicar Porque no se me ocurre dejarlos grabados Y después publicarlos Así es Con una idea, aquí tengo Y somos cuatro super cerebros, eh Ninguno de ellos son mis amigos Son mis amigos Ninguno de ellos, para que sepan Apenas el dinero en la partida Y nos hacemos... Y nos hacemos... Dos... 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 Y ya... Hay por casualidad Muy bueno... Tampoco he jugado al plantas del zombie mucho Ay... Se me atoró Se me atoró Ya... Con esto ya se me quita Con una vida Bueno... Tampoco lo he estado usando mucho Como decía Porque... Este juego Porque ya les dije lo del modem O sea... Lo del internet Pero pues... Ya... Ya... Habí... Ah... Ah sí... Que ya les respondí el mensaje Es que hay un... Tipo que me envió el mensaje De que... Como se ponía... En... En... El video que publique de Happy War En el de... O sea... Los trucos... Para pros exibres Como... Se usaba lo del escudo bien O sea... Lo de la tacleada Como lo tienen... Ahorita el escudo web Se usaba con un tipo de casco Un... Dos... O sea... Más bien... Algunos lo tienen... Pero... Esos cascos... O sea... Especiales... Y te parece ahí en su... En las cualidades que tiene O sea... Las especialidades... Por ejemplo... Hay unos que te sumen el daño La defensa... De más... De lo que debes... Y eso... Miren... Yo tengo la cura para esta cosa... O sea... Miren... Y también como se dice... Y con eso hay un casco que dice... Carga de escudo... En ese... Ese si se lo equipan a... Nada más se puede con un guerrero... Por cierto... Si se lo equipan a ese... Pues a un guerrero... Ya nada más le ofrime... Ve... Más bien ahí les va a aparecer... La habilidad del... Del escudo en sí... Y ahí le ofrime en B... Y... Es de tres cargas... Y ya lo usan... Así... Pusieron un vampiro... Ahorita voy a grabar un video haciendo... Misiones... Y va a decir... Misiones... Milla... Ya va a aparecer... No... Me falta esto... Me ha matado a casi nadie... Bueno... No, lo he matado a mucho... Que me los roban... Miren... Voy a... Quiero aparecer... Y... No... No, si es cierto que no le puedo hacer daño Hasta que haga lo de los Lo de Ah, la sincronización, algo así Y este es muy efectivo por su veneno Y por eso no lo puse además porque es legendario Y ya lo tengo maestro No, 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 corre, 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 corre Ya me iba a seguir a mí Me voy a quedar cáncer A mí me llevo a hacer mucho daño Bueno, aunque nada más le hago 3, 5 de daño O en mi ki no lo estamos echando sin tener el poder Se lo vi, así se derrotan Será derrotarse así con... En fin, dice cuando no será Creo que había una mejora, pero no sé La verdad No se nota Revoluce que si existe cerebro 3, 2, 3, cerca ¿Qué pasa? A ver, mira, mira, me quedan 54 bebidas Me voy a matar este tiro Hombre, ¿dónde quedan 5 bebidas todos? ¿Burgues económicas? No, ¿qué es eso? Estoy ahí grabando video Me están preguntando Estaba preguntando eh, me estaba preguntando con quien le hablaba con alguien y pues, le respondí y por eso me cayó un hermano Oye, rápido, 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 rápido Pero lo malo es que me queda poquito de vida Rápido, muere, muere, muere Me curé, me curé, me curé, me sea muy calmado Rápido, ahí está Miren aquí en su modo, este es bien fuerte, su rayo hace hasta 12 de daño y su veneno hace 4 por ahí Rápido, rápido, rápido Ay, 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 ay Que no hay nada, así que puedo aprovechar Ya hay un doctor tan a sano Bueno, le digo, está sin curar que ya se encuró Pero porque como así No, no hay quewards Bueno, es que me maté, el buenísimo Ahí está, ahí está Acá me voy a cargar mi modo, ahí Me mató Please, que me reviva Please, que me reviva También lo mataron No, no, sigue vivo Yo creí que lo habían matado Al Bigfoot 946 Es el único que es normal Reviveme, hombre Bueno, qué pasa en un segundo Porque si te curas solo Te revives y te revives a todo No, se me rev... No, 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 me revivió Chate, chate, chate Pero por si acaso Este no sé si me dice Espere a que lo reviva Bueno, no, no lo voy a revivir Lo voy a tener aquí atacando Sí, el rojo con este siempre va callado Aunque parece verde y amarillo Amarillo por que está envenenado Lo envenenó No, no, hombre Me hemos quedado yo y el Bigfoot Pero se está reviviendo ya el Bigfoot El del Bigfoot, no Que así aparece Bigfoot Que se pone Happy Funky Parece que hoy es otro hermano Madre Se me olvida de que van cambiando Me queda triste vida No, me vendió muy bien ahorita Muérete, muérete, muérete Ala, ala, ala ¿Qué? ¿Qué? Vamos Ahí está ¿De cuál falta? Nada más falta este, ¿no? No Falta el de allá Ya lo vi Sí, sí, sí Siguiendo estos mugres de bote Sí, 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 sí Ah, todavía no está bien Allá Allá, sí, sí, sí No, todavía no Por acá Por acá O este Si este es el de China Sí, este es el de China Hombre Me mató Ah, es que se salió uno 6-3-5 Hay lag Slag no me ayudó nada Es que parece que todos tienen por qué ¿Qué? 19-5 ¿Qué? 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 Ah, yo Ah, yo Ah, desde Desde Ah Qué raro, la verdad Parecía un campeón Hombre, a eso se lo van a echar rapidote Miren, la vida le baja Bueno, le bajaba rápido No, le bajó Le bajó rápido Pulga cronómica Y resucitó Apareció un hermano Con el cual El de estrella Ese es el más difícil Para mí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ahí está Uno Ah, se lo derrotó Con el puro Veneno El libero Ah, me pasa Y se va Y se va el mugre para allá No, pero rápido, rápido Yo tengo que irme Porque ahí está el reino El hermano No, vamos a seguir hasta allá Rápido, rápido Salta, salta, y salta, y salta Como que no hubiera una vez Bueno, sí A ver No hay estrella No hay estrella Falta el de acá El de Vinoland Vinoland O Guerra Mundial Z Ahí está Mi sintonía Ahí está Sobrecarga Sobrecarga ¿Dónde está el mugre de él? Pero es que se me va a acabar la sobrecarga Para cuando yo me No, 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 no No, me exploto justo Para que no me quiera Sobrecarga Y ya no me le da poco otra daña Todavía para rematar No están haciendo Tanto de esto Pero Eso Y ya no se me va a acabar la sobrecarga 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 Voy a utilizar de equipo por... Y... Es que en ese... Me dice que puse el físico y eso es lo que más ayuda en esta... En este modo, pero... No sé. A la vi... 1, 4, 3, 2, 1... Pero pulga... No, cromática, cromática. Yo cuando no sabía de que te quitaba esa cosa... Creía de que eso te curaba... Un bien poquitito, pero... No. Ahora, ¿me recoges? Sí. No, no, lo vuelves a grabar. Ah. No, lo voy a publicar. No. Que enfermo. Pero... Ya voy a tener ahoritaes. Quizás que hace que me vuelvan a matar. Bueno. A todos. Por favor. No. Tengo tres bolitas de frijoles en maíz. Eh... No voy a cerrar el torre muy bien.